Pensando estoy aquí Yo necesito que vuelvas Pues recuerda que el día en que te conocí Yo necesito que vuelvas Si no vienes pronto no podré vivir ya más Piensa que tú también me necesitas como yo de ti Ven a mí, por favor, soy de ti Tú ven, pues cuando piensas que tu corazón Ya no resiste al igual que yo Yo necesito que vuelvas Pues recuerda que el día en que te conocí Yo necesito que vuelvas Si no vienes pronto no podré vivir ya más Sin tu querer no creo resistir No creo que tú al igual que yo podrás Piénsalo bien y podrás comprobar Que solo encontrarás mi felicidad Yo necesito que vuelvas Yo necesito que vuelvas Pues recuerda que el día en que te conocí Yo necesito que vuelvas Si no vienes pronto no podré vivir ya más Sin tu querer no creo resistir No creo que tú al igual que yo podrás No creo que tú al igual que yo podrás Piénsalo bien y podrás comprobar Que solo encontrarás mi felicidad Vuelve, vuelve ya mi amor Pues que no miras que mi corazón Ya no resiste vivir solo así Entiende por favor Solo soy de ti Solo soy de ti mi amor Yo necesito que vuelvas Yo necesito que vuelvas Yo necesito que vuelvas Y yo seré de ti Como te prometí